Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando, la fiesta del fútbol. Este es un estadio que se siente como un coliseo y solo podría estar en Roma. A continuación, el himno nacional de Italia. ¡Gracias! 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 Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Italia frente a España. El balón va hacia el otro lado. Intenta un pase al vacío. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. El otazo largo y al hueco. Lo toca clarito. Estiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. El árbitro se le acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Rodri. La juega hacia atrás. Está habilitado. ¿La aguantará? Rodri. ¡Peligro puede ser! Le pegó de primera. Excelente reacción del arquero. Rodri sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Abre muy bien la defensa. ¡Inmóvil! Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el... ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Italia! Centro preciso. Ejecución perfecta. Un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. ¿Qué �övercú? ¡Gol de la turla雨ía! ¡Gol de Italia! ¡Gol de Italia! ¡Gol de Italia! ¡Gol de Italia! Se abre el marcador. Uno a cero estamos. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Jordi Alba. Lucha por no perderla. Tocan, tocan, tocan y no paran de tocar. Es desesperante, es cuando no podés agarrar la pelota. La corren atrás siempre. Es la idea del juego de posesión que propone este equipo. Sin la pelota no te pueden lastimar. El desafío está en que no se vuelva algo predecible. Tienen que tocar rápido y moverse continuamente. Jordi Alba. Qué buena pelota le va a pegar. Locatelli. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Uno a cero el marcador. Abre la defensa con un pase entre líneas. Impresionante corrida. Atención, linda pelota, se eleva y cabecea. Bien el arqueo, es fenomenal. Inmóvil, es el todo bien. Nada que... Cuando mira el reloj y marca amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera vital. Ambos equipos se retiran al vestuario. Pero irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Un buen primer tiempo. Juego a lo mejor. Es una ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima. Pero no deja de ser importante. Italia. Se va al descanso ganando uno a cero. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. El uno a cero es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran cero a cero. Envío largo del arquero. Toque. Decide abrirla por la derecha. Toque. Giorginio. Giorginio. Cambio de frente directo a un compariero. Es un pase que rompe la defensa. Tira al centro. No. Le dio muy fuerte ese balón. Saca largo el balón. Y no llega nadie. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Giorgi Alba. Gran jugada. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota al área. Le ponen el cuerpo para moverlo. Giorgi Alba. Chiellini. Spina sola. Insigne. El cambio de frente. Que bien se demarcó por afuera. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Parecen fatigados. Toquetean la pelota en la mitad de la cancha y da la sensación que no pueden jugársela en los últimos minutos. Quedando tan poco tiempo hay que meter. Señoras y señores. Amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. Es verdad. Solo marcaron un gol. Pero supieron anular los ataques constantes del rival. Y se quedaron con el partido. Señoras y señores. Amigos del fútbol. En nombre de todo este equipo. Muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches. Salud. 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 Gracias por ver el video.